En estas elecciones no se eligió únicamente a presidente de México, también los ciudadanos decidieron quiénes serían los diputados y senadores que los representarán los próximos tres y seis años respectivamente. Por ello, aquí te decimos cómo van los números en el Congreso y qué partidos políticos tendrán más lugares en él. Hasta el corte de las 21 horas de la noche del 12 de julio y con el 92.9% de las actas capturadas, los resultados van así. PAN 5, PRI 1, Morena 8, PAN PRD y Movimiento Ciudadano 62, Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, PANAL 14, PT Morena, Partido Encuentro Social 210, un total de 300. Hasta la noche del 2 de julio, la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PT, Partido Encuentro Social, se queda con 210 lugares en la Cámara de Diputados por ganar en esa cantidad de distritos. En cuanto a la conformación del Senado, al corte de las 21 horas local del 2 de julio, con el 92.22% de las actas capturadas, queda de la siguiente manera. PAN 1, Movimiento Ciudadano 2, Morena 2, PAN PRD, Movimiento Ciudadano 26, PRI, Partido Verde Ecologista de México y PANAL 13, Partido del Trabajo, Morena, Partido Encuentro Social 52, un total de 96. Al igual que en el caso de las diputaciones, aún faltan los 32 senadores, que llegarán por representación proporcional. Hasta el momento, la Alianza Morena, Partido del Trabajo, Partido Encuentro Social, tiene la mayor parte de los lugares con 54 senadores. Para plataformas digitales, Juan José Pérez de Cerra. Gracias. 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 Gracias.